¿Nos quisiste tocar la jalea, eh? Pues ahora vamos a ver quién le toca la jalea a quién. Queridos suscriptroles, este video es traído por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. No, saquemos a este cochino, boludo. Esa porquería la saquemos a la mierda. Oh, mirá, nos bañó Hashun porque quería... Pará, vamos a intentar algo. Nos quiere negrear. Es claro que nos quiere negrear. ¿Podremos hacer el negreador negreado? Lo vamos a intentar. Y es el portal de 123Game, una página donde te vas a poder registrar súper sencillo con tan solo un par de clics, eligiendo un nombre de usuario, poniendo una contraseña. La recarga también es súper sencilla y podés hacerla tranquilamente en cualquier tipo de criptomonedas. A vos que te gusta la timba, podés te inviarte a tantos juegos distintos, la verdad. Toda la página es súper intuitiva. Vas a poder encontrar en la descripción mi link especial de referido con el que vas a poder entrar y vas a conseguir regalos especiales por registrarte, cargar y jugar en la página. ¿Tenés a Odiseo Renacido? No, qué mierda lo que tenés. Ah, mira, 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 a ver, a ver, a ver cuánto. No hay nadie que proteja de una, no. ¿Cuánto tiene este pibe? Mirá, tiene fucsia, me cago en todo. Bueno, a este no. A este entonces. O Neiros puede ser también. No, tiene fucsia, bueno. Vamos a tratar de hacer zarabada al saga de Uva. Con canon le voy a dar al dragón. Vamos al zarabada este, vamos. Zarabada. Por favor. ¡Ah! ¡Por los niños! Tiene tres canonazos igual él ahora. Se enojó, mirá. No importa. Yo lo bufeo, amigo. Lo bajo al piscis. Qué dragón. Lo bajo al piscis. ¿Qué estaba pensando, Galileo? Lo bajo al piscis. Tres al piscis. ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Nos quisieron tocar la jalea! Vamos a defender al Tana. ¡Nos quiso tocar la jalea! Este tiene fucsia, este tiene fucsia, este tiene menos vida. Vamos contra el dragón. Vamos a intentar. Vamos, Gion. Yo confío en ti. ¡Vamos! ¡Dale! ¡La coche de tu madre! ¡Dale! ¡Oh! ¡Bien ahí! ¡Nos quisiste tocar la jalea, eh! ¡Nos quisiste tocar la jalea, eh! Pues ahora vamos a ver quién le toca la jalea a quién. ¡Ahí va, mirá! ¡Ahí va, mirá! ¡Uh! 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 ¡Sí, bebé! ¿Sabés quién te va a tocar la jalea? ¡Ahí va, mirá!